Yo también comí con él, obvio. ¿Vos comiste con él? ¿Qué bien? Y me chapa. Ana Zarena, ¿cómo? ¡Ah! Chau, usted es que lo vía. ¡Machaparo! ¿Cuándo fue eso? O sea, me dio un beso acá en la borde de acá abajo. ¿En qué momento fue esto? ¿Año? Yo tenía 22 años. O sea, hace 20 y pico. Estaba saliendo con Caire yo. ¡Ah! ¿Qué pelo tenía? Lo engañaste a Caire. ¿Cómo no te quedaste con Luis Miguel? Sí. Ah, pelito con un poco de engaño. Ah, pelito cortito como la época de las publicidades que pusimos el otro día. Eso no es engaño, un besito acá en la comisura. ¿Y dónde lo encontraste? En el Sheraton. ¿Fuiste al Sheraton? Sí, fui al Sheraton. ¿Quién te llevó? Una amiga mía productora que le llevaba como 10 chicas. ¿Fuiste tipo gato al Sheraton? Ahí hacía tipo casting. Nazarena fue gato de Luis Miguel. Por favor, en el graf. Pero fui como, porque... Bueno, como gato fue. Iban como 10 chicas que lo querían conocer. Igual te dicen Luis Miguel, sí. Entonces te digo a mi amiga que es productora, yo estaba haciendo un programa latino. No es Agostini, claro. En Canal 9. Y le digo, lo quiero conocer. No, no me invitaron, yo me invité. Ah, vos pediste, quiero. Yo quiero ir. 10 más 1, 11, vamos. Digo, llevame. Pero ibas con la ilusión de que pase algo. No, lo quería conocer, eras fanática. No, ay, Fernanda. Hay que preguntar. No, no, te juro por Dios. Si sos fanática, vas al recital. No, para, yo fui al recital primero. No, no quería conocer, tenía la oportunidad de ir al hotel. Si Luis Miguel le decía, chicas, vamos al hotel, ¿no iban? No, para, para, yo cuando fui, fui primero al recital. No es lo que pregunté, no me interesa el coche, yo te pregunté otra cosa. Si Luis Miguel te decía, vamos a mi habitación, ¿no ibas? No, no, no. Si yo recital. No, no, yo no. ¿Vos? Yo fui, yo fui. Ah, vos fuiste. Pero de las 10 terminaste vos sola. Yo fui y sabía que estaba quedando como un gato, ¿eh? No importa, ¿qué tipo? No me interesaba, lo quería conocer. ¿Y se quedaron solos? No, estaban las 10 chicas. Ah, ¿de la habitación? Sí, sí, sí. Había, además de vos. ¿Se enfiestaron con Luis Miguel? Nadie más conocida, eran todas chicas bombas. Pero se quedó con una, con un lenterito de jean y todas estaban espectaculares. ¿Pero qué? ¿Cómo era la situación? Estaban las 10 ahí. Luis Miguel. Luis Miguel a la habitación. Comen. Ah, en la habitación. Comen, en la mesa. Él tomó champán y comía almendras. Mirá. Ah, mirá. Súper respetuoso y caballero. Calórico, calórico. Lo que dice Ángel, las 10. ¿Están paradas y él está en la cama? No, estaba como una... Living. No, living. Y todos como tomando un trago y como una... Una fiesta. No, no una fiesta, una reunión. Un evento. Una reunión. Entonces él de repente te decía, vos, ¿cómo te llamás Pía? ¿Cómo te va Pía? ¿Cómo te...? Y hablaba como con cada una de nosotras. ¿Y alguna quedó después? ¿La quedó? Yo. Ah, ¿cómo? Sola con él después. Sí, sola con él. Y las 9 se fueron. ¿Y no pasó nada? ¿Por qué? ¿Te dijo vos quedate, el resto se va? No, no. En un momento yo me voy al baño, empezamos a charlar con todas y todas decían que era modelo, que eran esto, que eran lo otro. Y me dice, vos que sos conductora, yo conducía a pleno sábado acá, en América, con Caire. Le digo, soy conductora y yo tenía una foto de acá de Barbie, una cadenita con Barbie. Me dice, y ella es mi hija. Y empezó a hablar conmigo, como a tener buena onda. Me dice, pero ¿y vos tenés novio? Sí, tengo novio, le dije. Esa mamá en Caire. Yo tenía, no, sí, todas las chicas se me empezaron a reír, sí, la pasé mal. No fue muy agradable todo, porque las chicas estaban como compitiendo con él. Claro. Y yo lo último quería era ganchar con él. Yo lo quería conocer, no me interesaba. Pero pará, y cuando él se dio cuenta que vos no ibas a hacerlo. Igual se quiso quedar conmigo hablando. Pero ¿cómo es ese momento? Fue muy caballera. ¿Cómo se fueron las demás para que vos te quedes sola? Yo en un momento voy al baño, era una habitación en suite, vieron esas que son grandes, que tenés como un living, como bastante grande. ¿Te robaste algo a la habitación? No. ¿Un souvenir? No, nada de nada. Bueno, ¿y en qué momento se da el beso? Él se sacó la remera negra y me la dio. Para. Arena, ¿en qué momento se da el beso? ¿Qué contexto? Cuando me estoy por ir. ¿Pero no te querés quedar a dormir conmigo? Ah, no me importaba que tenías novio, nada. ¿Y cómo no te quedaste? Porque era un imbécil. Pará. Ah, vos. Luis Miguel es un imbécil. Yo era un imbécil. Decir Luis Miguel es un imbécil y vamos a recorrer México, Miami. No, no, cero imbécil, el súper caballero. Pero yo era una imbécil. La amante argentina de Luis Miguel lo trató de imbécil. Yo en ese momento decía, ay, no voy a quedar como una trola. Tenías prejuicio. Claro. Lo restafaste. Claro. ¿Él no te detuvo? No, no, tampoco me va a pedir de rodillas. Me dijo, ¿te querés quedar? No, Dios, Dios. Que vuelvan las otras nueve, dijo. No, es más, le dije, me voy y vivo en Quilmes. Y me dijo, yo te pongo el chofer y me mandó el chofer. Y antes de irme me dio un beso en la boca.